Desde el cielo una hermosa mañana La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, agua y pepe ya La Guadalupana, la Guadalupana La Guadalupana, agua y pepe ya Su picante juntaban las manos, su picante juntaban las manos Que eran mexicanos, que eran mexicanos, que eran mexicanos por fe y su paz Que eran mexicanos, que eran mexicanos, que eran mexicanos por fe y su paz Su llegada lleno de alegría, su llegada lleno de alegría Tepas y armonía, tremà sea armonía, tremà sea armonía estuvo en Alawá Tepas y armonía, repas y armonía, tremà sea armonía estuvo en Alawá Tu amor te pasaba Juan Diego, tu amor te pasaba Juan Diego Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego a no ir cantar Y acércose luego, y acércose luego, y acércose luego a no ir cantar Juan Diego y la Virgen le digo, Juan Diego y la Virgen le digo Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser tu alza Este cerro el hijo, este cerro el hijo, este cerro el hijo para ser mi alza En la firma entre rosas pintadas En la firma entre rosas pintadas Soy maquena amada, soy maquena amada Soy maquena amada, soy digno y llena Soy maquena amada, soy maquena amada Soy maquena amada, soy digno y llena Desde entonces para el mexicano Desde entonces para el mexicano Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Ser guadalupano, ser guadalupano Ser guadalupano es algo esencial Madrecita de los mexicanos Madrecita de los mexicanos Que estás en el cielo, que estás en el cielo Que estás en el cielo, ruega Dios por nos Que estás en el cielo, que estás en el cielo Que estás en el cielo, ruega Dios por nos Que estás en el cielo, que estás en el cielo, que estás en el cielo Y elevar Y elevar sus ojos, y elevar sus ojos Y elevar sus ojos, y hacia el mente ya Muy buenas noches Hemos venido delante del Señor, de Dios Especialmente para ponernos bajo la protección y el amparo de nuestra Madre Santísima Y hoy, que celebramos la memoria de San Juan Diego Suplicando también su intercesión Vamos a dejar en las manos y en el corazón de nuestra Madre Esas intenciones por las cuales Hemos venido caminando durante estos días de novena Unámonos juntos diciendo Oh Virgen de Guadalupe Oh Virgen de Guadalupe Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Que te dignaste hablar a tu siervo Juan Diego Con estas tiernas palabras Hijito mío Que no se turbe tu corazón No temas No estoy aquí yo que soy tu madre No estás acaso bajo mi protección y amparo Llenos pues de confianza con estas palabras Venimos hoy a tus plantas Para pedirte que nos concedas todas las gracias que necesitamos Y que deseamos obtener de tu bondad en esta novena Ofrecemos esta Santa Misa por el eterno descanso de Juan Juan Carlos Sinajero En acción de gracias por la vida de Jorge Luis Valdés Rojas y Roxani Bustos en su cumpleaños Por el cumpleaños de María Guadalupe Lamas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia, el amor y la paz de parte de Dios El Señor esté con todos ustedes Y con todos ustedes Reconozcamos delante de Dios Que somos necesitados de su gracia, de su perdón, de su misericordia En este año santo que hemos iniciado Imploremosle a Dios la gracia de un corazón nuevo De un corazón limpio, de un corazón renovado De una vida nueva Pidamos perdón por nuestras faltas Yo confieso Ante Dios Todo Poderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra O revolución Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Señor Virgen A los ángeles, a los santos Y a los seres hermanos Que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todo Poderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Cristo, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Oremos. O Dios, que por San Juan Diego mostraste el amor de la Santísima Virgen María hacia tu pueblo, concédenos por su intercesión, que obedeciendo los consejos recibidos de nuestra Madre de Guadalupe, podamos cumplir siempre tu voluntad, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. ¿Con quién me van a comparar que pueda igualarse a mí? Dice el Dios de Israel. Alcen los ojos a lo alto y digan, ¿quién ha creado todos estos astros? Él es 50 y despliega su ejército de estrellas y a cada uno la llama por su nombre. Tanta es su omnipotencia y tan grande es su vigor, que ninguna de ellas desoye su llamado. ¿Por qué dices tú, Jacob, y lo repites tú, Israel, mi suerte se le oculta al Señor y mi causa no le preocupa a Dios? ¿Es que no lo has oído? Desde siempre, el Señor es Dios. Dios, creador aún de los últimos rincones de la tierra. Él no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Él da vigor al fatigado y al que no tiene fuerzas, energía. Hasta los jóvenes se cansan y se rinden. Los más valientes tropiezan y caen. Pero aquellos que ponen su esperanza en el Señor, renuevan sus fuerzas. Les nacen alas como águilas, corren y no se cansan. Caminan y no se fatigan. Palabra de Dios Bendice al Señor, alma mía Bendice al Señor, alma mía Bendice al Señor, alma mía Que todo mi ser bendiga su santo nombre Bendice al Señor, alma mía Y no te olvides de sus beneficios Bendice al Señor, alma mía Él perdona tus pecados y cura tus enfermedades Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura Bendice al Señor, alma mía El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse y generoso para perdonar No nos trata como merecen nuestras culpas Ni nos paga según nuestros pecados Bendice al Señor, alma mía 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 Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a Cristo. En este día de la novela celebramos la memoria de San Juan Diego. Un indígena que ha acogido la fe cristiana y a través del cual se ha dado esta manifestación bellísima en el Tepeyaca de San Juan Diego. Se sabe que recibió la fe o abrazó la fe cristiana más o menos hacia los 50 años, teniendo 50 años, que era un hombre casado, se bautizó él, se bautizó su esposa, enviudó cuatro años después. Y dos años después de haber enviudado, se le manifiesta a Nuestra Señora, a la Santísima Virgen María. Y comienza toda una experiencia de consagración de San Juan Diego frente al llamado que Nuestra Señora le hizo a él. Fundamentalmente podemos decir que cada revelación y cada manifestación de la Santísima Virgen María siempre se orienta a este hacer lo que él os diga, que nos relata el Evangelio de San Juan, hacer lo que él os diga. Nunca la Santísima Virgen María buscó en su vida terrena y en la eternidad un bien para sí misma, una gloria para sí misma, un honor para sí misma. Absolutamente siempre orienta todo su ser a la gloria de Dios. Es por eso que a Juan Diego, la Santísima Virgen María le hace un llamado particular y el llamado particular quiero que aquí en el lugar de la aparición se me sea construido un templo. Y ese templo es orientado fundamentalmente para adorar a Dios Nuestro Señor. En el templo, el centro del templo es Cristo mismo, presente en la Eucaristía. Este lugar, este templo que se construye allí en el lugar donde la Santísima Virgen María lo quiere fundamentalmente, es un lugar para adoración de la presencia viva y real de Jesucristo Nuestro Señor en la Eucaristía. En el momento de ser beatificado y luego de ser canonizado a San Juan Diego, las virtudes que exaltaban en este santo eran fundamentalmente su humildad, su amor a Dios, su sensibilidad espiritual, su obediencia al Señor a través de la Virgen María y también su obediencia a la jerarquía, a sus pastores. Y de él se dice que era un hombre asiduo a la Eucaristía, que buscaba permanentemente la Eucaristía, que aprendió a amar profundamente el misterio de la presencia de Cristo en su cuerpo y en su sangre viva y real en la Santa Eucaristía. Y acudía también de modo permanente a la doctrina, porque quería conocer más de Dios, quería conocer más de su fe, quería afianzar muchísimo más su fe. Fíjense que en la historia de los santos, en la vida de los santos, en la primera de ellas, en la Santísima Virgen María, se nota una solidez, porque sus vidas están puestas en Dios y cuando la vida se pone en Dios, esa vida no se estremece al punto de peligrar, caer o derrumbarse como la casa que se construye sobre la arena. En la vida de la Santísima Virgen María está toda orientada a Cristo. La vida de los santos, en este caso San Juan Diego, está orientada a Dios y al amor por la Santísima Virgen María. Hoy las lecturas de modo particular nos dejan ver lo que significa, podemos sintetizar la primera lectura del Evangelio en una palabra, la palabra cansancio, cansancio, cansancio. Y entonces, esa palabra cansancio es muy complicada porque a veces la volvemos una mezcolanza, mezclamos una cantidad de cosas. Entonces, a veces mezclamos el cansancio físico que puede experimentar un papá y una mamá en su trabajo y en su corre-corre diario con el cansancio por los hijos. Yo llego a la casa cansado y me encuentro con estos terremotos, me tienen harto, puedo decir un papá colérico, me tienen harto estos chiquillos, ¿no? Ojo porque el cansancio y el agotamiento físico es diferente al cansancio y al agotamiento moral y espiritual. Y espiritual. En nuestra espiritualidad hay una enseñanza bastante interesante acerca del cansancio de los buenos. El cansancio de los buenos. Fíjese que hay una particularidad, no es cualquier tipo de cansancio, el cansancio de la gente buena. Ese cansancio de los buenos es una cosa tremendamente peligrosa y les voy a explicar por qué. Se trata de la vida de una persona que aunque probablemente no obre maldad, muchas maldades, que aunque aparentemente tenga fe, que aunque comúnmente busque a Dios, se deja envolver en la rutina. Y cuando se envuelve en la rutina, la fe le va sabiendo a poco. Y entonces comienza a pensar, ¿será que vale la pena perseverar? ¿Será que esto sí vale la pena? ¿Será que Dios sí me escucha? Y comienza a vacilar y comienza a dudar. Y de repente, tanto insistir, y yo creo que Dios no tiene oídos para mí. Y comienza a bajar los brazos. Y comienza a experimentar la fe como una realidad que no es concreta o que no es eficaz. ¿Será que sí bastará la oración? ¿Será que sí bastará acercarse a Dios? ¿O habrá que hacer algo más? ¿Será que Dios es suficiente? ¿Será que Dios verdaderamente todo lo puede? Y en medio de esa vida rutinaria, va cayendo como en el sinsabor y en la apatía. Y la fe le comienza, repito, a saber, a poco. Y una vez que se llega a ese estado, la persona puede hacer incluso un acto de negación de fe que le puede llevar a un ateísmo práctico. Y el ateísmo práctico es tener de alguna manera una fachada de fe, pero vivir una vida pagana y una vida mundana y una vida como si Dios no existiera. Y aquí el cansancio de los buenos se va convirtiendo en una negación de Dios, porque se puede llegar a la realidad del ateísmo. Y del ateísmo se puede caer en el despotismo, es decir, en actos que chocan con la fe, actos que ofenden a Dios de modo claro y abierto. Y del ateísmo se puede pasar al satanismo, con realidades concretas de desamor y con realidades concretas de contradicción al plan de Dios. El cansancio de los buenos, el cansancio de los buenos de alguna manera se refleja en estas lecturas que nosotros escuchábamos. Decíamos, decía la primera lectura, es interesante, Dios nunca se cansa, Dios nunca se cansa. Y dice más adelante, los jóvenes se cansan. Y muchos de ellos incluso se dan por derrotados. Y decía esta mañana en la Eucaristía, uno se encuentra con muchos jóvenes que ya no tienen sueños, ni ilusiones, ni esperanza. Jóvenes empezando a vivir y metidos como en un pozo oscuro. La cantidad de personas que viven en depresión, que viven en soledad, que viven angustiadas, que viven temerosas, que viven con su mirada fija en su pasado, pasado que quizá se les presenta como un fantasma que los quiere abrazar y no los quiere soltar. Y camina en el medio de todas esas realidades y han perdido el sinsentido, el sabor de la vida. Y eso tiene manifestaciones en la manera como la persona puede llegar a vivir. Se le puede notar hasta en la cara, hasta en su mirada, hasta en sus expresiones. A veces la amargura, a veces el resentimiento, a veces la insatisfacción, a veces la frustración. De decir, yo quería hacer tales cosas, pero no las pude hacer. En la vida las cosas no me han salido como yo he querido. Yo siento que ya no vale la pena luchar o vale la pena vivir, que lo que yo quería ya no lo voy a poder alcanzar. Y ciertamente puede que hayan sido planes muy humanos y deseos muy humanos. El cansancio de los buenos se da cuando nosotros nos cerramos a nuestras propias ilusiones y a nuestros propios sueños. Perdón, nos abrimos a nuestras propias ilusiones y a nuestros propios sueños según nuestros criterios y nos cerramos al plan de Dios. Y entonces Dios tiene un plan conmigo, un proyecto conmigo. Y a través de ese proyecto mi vida se ha de realizar y yo voy a ser plenamente feliz. Pero me comienzo a desinteresar por él. Y comienzo a bajar la guardia en la oración. Y comienzo a bajar la guardia en mi relación con Dios. Por eso les decía que en la vida de los santos se nos presentan claves que Dios nuestro Señor a nosotros nos da. Para que no experimentemos nosotros realidades que nos pueden ir apartando de nuestra fe y pueden ir dañando nuestra vida. Este hombre, San Juan Diego, representado en esta imagen era un hombre que perseveraba en la oración, en la penitencia, en la búsqueda de Dios. Y desarrolló en él una sensibilidad espiritual que le permitió captar el paso de Dios por su vida a través de la Santísima Virgen María. Y que le permitió abrirse a la voluntad de Dios. De él se dice que en el momento en que enviuda hace un acto de consagración total a esa misión que Nuestra Señora le confió. Y se convertía en aquel que acogía a las personas que llegaban como peregrinos. Y a verificar que ese lugar de culto que nuestra madre había pedido para la adoración de su hijo. Se hiciera una realidad y él mismo se ha convertido en custodio. Y se dice que ha vivido cerca de esa primera capilla que se construyó hasta el día de su muerte. Hoy yo pienso que es un buen día frente a la figura de San Juan Diego. Y frente a las lecturas que Nuestro Señor nos ha ofrecido en esta Eucaristía. Que son todo un manjar. Reconocer qué realidades hay en nuestras vidas. Que nos impiden vivir verdaderamente nuestra consagración bautismal. Y que hace que a veces experimentemos como que nuestra vida va arrastrándose. Como que nuestra fe va arrastrándose. Y como que a veces se nos puede hacer pesada. Alguna vez una persona decía lo siguiente. En la experiencia de su semana. Le estaban invitando a unas cuantas Eucaristías. Unas cuantas estamos hablando de tres o cuatro Eucaristías en la semana. Y la persona dice. Pero por qué tantas misas. Pero por qué tantas misas. Cuando hay expresiones como esas. Es porque la fe no sabe a cacho. La fe no sabe a obligación. La fe no sabe a misa de domingo y nada más. La fe no sabe a cumplimiento. Lo peligroso del cumplimiento. Es que cumplimiento. 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 Y es que cuando nosotros hablamos de fe. Necesariamente tenemos que remitir la fe al amor. La fe y el amor tienen una conexión total. Total. Y yo no me imagino. Y no he visto el caso de los primeros enamorados. Que diga. Oiga. Y como así. Cuantas veces que tengo que ir a la semana a verla. Cuantas veces a la semana es que lo tengo que recibir. Y por qué tanto. No. Cierto que sí. Yo creo que ese lenguaje no se vea. En un par de enamorados. Cuando nos falta amor. Frente a Dios. La fe se nos va haciendo una carga pesada. Y esto. Vamos sintiendo que nos agota. Nos agota orar. Nos agota perseverar. Nos agota confiar. Y vamos sintiendo que eso para nosotros es una realidad pesada. Y el Señor nos da la solución en el Evangelio de hoy. Dice. Vengan a mí los que están cansados. Vengan a mí los que están agobiados. Que yo les aliviaré. Es decir. Ese cansancio sabe de enfermedad. Vengan a mí los que están cansados. Los que están agobiados. Que yo les aliviaré. Aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón. Eso es todo un itinerario. Hay diez verbos. Y con estos diez verbos. Vamos a dar por terminada la homilía. No los voy a explicar. Pero simplemente lo voy a dejar para a ver quién se los aprende para mañana. Y me da razón de ellos. Diez verbos. Diez verbos. Esto es un reto. En relación con Dios. Hay que aprender a creer. Hay que pedirle la gracia. Confiar. Y esperar. Fácil, ¿cierto? Los verbos. Aprendérselos. Pero creer, confiar y esperar. Bueno, es una gracia que hay que pedirle a Dios nuestro Señor. Creer. Confiar. Y esperar. Voy a decir cuatro más. Insistir. Tres más. Insistir. Persistir. Y resistir. Ahí no se ve cansancio por ningún lado, ¿cierto? ¿O sí? Creer. Confiar. Y esperar. Insistir. Persistir. Persistir. Y resistir. Y resistir. Vamos a ver mañana quién es la tarea. Otro. Doblar. Las rodillas. Doblar las rodillas. Desocupar la mente y el corazón. Todo esto es en relación con Dios. Desocupar. Desocupar la mente y el corazón. Inclinar la cabeza. Inclinar la cabeza. Y el último. Dejar hacer a Dios haciendo lo que nos corresponde. Facilísimo, ¿verdad? ¿No? Vamos a repasarlo la última vez. Y ya, termino la homilía. Pero a ver si lo tengo que estar para mañana. Creer. 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 Confiar. Confiar. Esperar. Insistir. Persistir. Resistir. Doblar las rodillas. Desocupar la mente y el corazón. Inclinar la cabeza. Y dejar hacer a Dios haciendo. ¿Saben quién vivió esos 10 verbos a plenitud? Se las presento, miren. Y el Señor nos lo propone a nosotros como un camino de vida. Última vez. A ver, por acá. Creer. Confiar. Resistir. Muy bien. Resistir. Resistir. Insistir, persistir y resistir. Y por acá, los últimos cuatro. Toclar las rodillas. Desocupar la mente y el corazón. Inclinar la cabeza en reconocimiento de que Él es. Y dejar hacer a Dios haciendo. Nos quedan detallados esos 10 pequeños verbos. Si los recordamos y los reflexionamos y con ellos oramos, seguramente van a ser muy eficaces para nuestra vida de fe. Pidamos que así sea por intercesión de la Virgen Santísima y por intercesión de San Juan Dios. Vamos a honrar a nuestra Madre Santísima. Vamos a hacerlo juntos con estas aclamaciones. Digámosle, bendita seas, oh Virgen de Guadalupe, que nos regalaste tu propia imagen y quisiste quedarte con nosotros para ser nuestro modelo y conducirnos a Cristo. Camino, verdad y vida para todos los hombres. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita seas, oh Virgen de Guadalupe, porque quisiste quedarte en medio de nosotros para demostrarnos todo tu amor y compasión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita seas, oh Virgen de Guadalupe, porque quisiste quedarte con nosotros para ser nuestra piadosa Madre, oír nuestros lamentos y remediar todas nuestras miserias, penas y dolores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dirijamos nuestra mirada a Nuestra Señora y pidámosle que nos libre del cansancio de los buenos, que nos libre de la tibieza espiritual, que nos libre de la rutina, de la apatía, que nos libre de la falta de fe, que nos libre de todas aquellas realidades que nos pueden hacer mediocres en nuestro seguimiento al Señor, que nos libre de la tentación de creer que es por nuestros medios, con nuestras fuerzas y capacidades como podemos luchar, que nos libre de la autosuficiencia y que nos enseñe a poner nuestra mirada en Dios. Digámosle a ella desde el corazón, que nos ayude a encarnar estos verbos que hemos meditado. Madre Santa, ayúdanos como tú a creer en Dios. Ayúdanos a confiar en Dios. Ayúdanos a esperar en Dios. Ayúdanos a insistir en nuestro camino de fe. A persistir en medio de la prueba. A resistir en medio de las dificultades. Enseñanos, Madre, a doblar delante de Dios nuestras rodillas. Enseñanos a desocupar la mente y el corazón de todo lo que no es de Dios. Enseñanos, Madre, a inclinar la cabeza reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Enseñanos, Madre, a inclinar la cabeza reconociendo la grandeza y el poder de Dios. Y enséñanos a dejar a hacer a Dios en nuestras vidas. Y enséñanos a dejar a hacer a Dios en nuestras vidas. Según su plan, querer y voluntad. Según su plan, querer y voluntad. Haciendo lo que nos corresponde. Haciendo lo que nos corresponde. Señor, todo esto te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Mi alma al Señor y mi espíritu se aleja en su presencia. Amén. Y mi espíritu se alegra en su presencia, porque él es grande, para mí ya está hecho en mí. El santo su nombre es, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque él es grande, para mí ya está hecho en mí. El santo su nombre es, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor, y mi espíritu se alegra en su presencia, porque él es grande, para mí ya está hecho en mí, el santo su nombre es. Oremos hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor los dones que te presentamos en esta fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, y haz que este sacrificio nos dé fortaleza para cumplir tus mandamientos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, y proclamar que eres admirable en la perfección de todos tus santos, y de un modo singular en la perfección de la Santísima Virgen María. Por eso, al celebrarla, en esta vocación de Nuestra Señora de Guadalupe, queremos exaltar tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. Pues en verdad, Señor, has hecho maravillas por toda la tierra, y prolongaste tu misericordia de generación en generación, cuando complacido en la humildad de tu sierva, nos diste por su medio al Autor de la vida, Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro. Por él los ángeles y arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor mío, digno de alabanza, a Él el poder, la gloria y el honor. Santo es el Señor mío, digno de alabanza, a Él el poder, la gloria y el honor. Santo es el Señor mío, digno de alabanza, a Él el poder, la gloria y el poder, la gloria y el poder, la gloria y el poder. Santo es el Señor mío, digno de alabanza, a Él el poder, la gloria y el poder, la gloria y el poder, la gloria y el poder. Santo eres en verdad, Señor fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad y comer todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Dios, 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 Dios lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Nos ha salvado, nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Donald y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Oramos por el eterno descanso de Juan y Juan Carlos Tinajero y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Oramos, Señor, por la salud de Alfonso Cabrera, de todos nuestros enfermos. Nos confiamos a tu infinita misericordia. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, Madre Nuestra, a quien encomendamos, Madre, en este día la vida de Jorge Luis Paltés y Roxane Bustos en su cumpleaños, la vida de María Guadalupe Lamas en su cumpleaños. Con San José, para un prudente y justo, los apóstoles, San Juan Diego, a quien celebramos en este día, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, 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 Amén. Chidos de alegría, porque somos hijos de Dios, nos dirijámonos a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro. Amén, 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 Amén. en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concébele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz cordero de Dios que quitas el pecado cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado cordero de Dios que quitas el pecado ten piedad de nosotros la paz la paz la paz la paz este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a participar de esta cena vengan a mí los que están cansados y agobiados que yo les aliviaré dice el Señor amén 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 Gracias. Gracias. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. Madre mía, mírame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. Madre mía, mírame, María, mírame, María, mírame, María, mírame, María, mírame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que hoy me quiero quedar. Pienes a tu madre, si tú no hay milagres pero no hay amor Pienes a tu madre, si estás buscando acercarte a Dios Pienes a tu madre, pienes a tu madre Pienes a tu madre, pienes a tu madre Pienes a tu madre, pienes a tu madre Pienes a tu madre, si no sabes cómo hacer una relación Pienes a tu madre, si la cruz te pesa para caminar Pienes a tu madre, si no hay milagres pero no hay milagres pero no hay milagres pero no hay milagres pero no hay milagres para caminar Pienes a tu madre, si no hay milagres pero no hay milagres pero no hay milagres pero no hay milagres para caminar El cuerpo y la sangre de tu hijo que hemos recibido en este sacramento Nos ayuden Señor por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe A reconocernos y a amarnos como a verdaderos hermanos por Jesucristo nuestro Señor Amén Bueno y comparten con nosotros los alimentos y el servicio Nuestros hermanos de Nuevo León También de Puebla, hay de Puebla Durango Por favor pasen al frente No sean tímidos Del DF Alguien de Guanajuato Mire quiso servir dos días en esta novena que maravilla Y de Tamaulipas Oye estos son Estados asociados, casi forman un país ustedes De Veracruz, quien es de Veracruz, levanten la mano De Veracruz, donde está Atrás Caramba Muy bien Derrama Señor tu gracia y tu bendición sobre estos hijos tuyos Que hoy con amor y con generosidad se disponen a servir Bendice Señor sus vidas, sus familias, sus trabajos Y en ellos los estados y las gentes que representan Concederles por intercesión de la Virgen Santísima Lo que ellos más necesitan Especialmente en orden a su salvación Y hoy a través de esta Santa Eucaristía Y por intercesión de San Juan Diego Ayúdeles Señor a crecer en la fe y en el amor Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Vamos a darles un fuerte aplauso Muchas gracias Reyes Nuevo León Oye entonces me lo escribieron mal aquí Va a tocar estudiar geografía Bueno Quiero, necesito hacerles una invitación No se retiren Yolantita Diles que vengan un momento Que vengan un momento Esta invitación es para Hay 24 personas que han sido llamadas Son los 24, ¿verdad? Hay líneas 24 personas que han sido llamadas O mejor que le han respondido al Señor la llamada Para ser coordinadores En la adoración perpetua Entonces estos 24 adoradores Son los responsables de cada una de las horas De las 24 horas del día Mañana hay una reunión Terminada la misa de las 7 de la noche Terminada la misa Inmediatamente van a pasar a una reunión Al salón Que queda al lado de la capilla para la adoración Es decir, a la cocina pequeña Las 24 personas que van a coordinar la adoración Las horas de la adoración Tienen reunión mañana Después de la misa En el salón Por favor no vayan a faltar Porque esto es supremamente urgente Necesitamos Coordinar muy bien Para que la adoración perpetua Cede en las condiciones Que se necesita Que se requiere Hay que coordinar esto muy bien Entonces por favor Si no están las 24 personas acá Si solamente hay 23 Avísenle a la que faltó Y a la que es que mañana Después de la misa de las 7 Inmediatamente pasan allá No se preocupen porque van a comer Que algo les ha de llegar Muy bien Disponemos para la bendición El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca siempre Hemos celebrado el amor de Dios Que se nos ha manifestado a través de la Virgen Santísima Podemos ir en paz Que viva Nuestra Madre y Nuestra Señora La Reina de Guadalupe En la medida del grito me emociono yo Que viva la Virgen de Guadalupe Que viva Nuestra Señora La Reina de América La Virgen de Guadalupe Que viva Jesucristo Nuestro Señor El Rey del Universo Que viva el Señor presente Vivo y real en la Eucaristía Que viva Cristo Nuestro Señor Señor y Nuestro Salvador Que viva Un fuerte aplauso Fuertes aplausos Bueno Vamos a De la Mística Pasemos al Salón Dios los bendiga Mi alma la da Señor Mi alma la da Señor Y mi espíritu se alegra en su presencia Porque todo poderoso hay Y el Señor se alegra en su presencia Y nos ha hecho maravillas Santo es Él Santo es Él Santo es Él Como María Alabaré Alabaré la presencia del Señor Como María Alabaré Alabaré la presencia del Señor Mi alma alabaz, Señor Mi alma alabaz, Señor Mi bendición se alegra en su presencia Porque todo poderoso ha hecho maravillas Mi alma alabaz, Señor Mi alma alabaz, Señor Mi bendición se alegra en su presencia Porque todo poderoso ha hecho maravillas Santo es Él Santo es Él Como María alabaré Alabaré la presencia del Señor Como María alabaré Alabaré la presencia del Señor